A pesar del desempleo que se ha venido incrementando en los últimos tiempos, así como la falta de oportunidades, ha conllevado a que muchos nicaragüenses de una u otra manera busquen alternativas de emprender y obtener ingresos, afirma Wendy Guido, miembro de la Comisión de Turismo. Vemos que se han implementado las MIPIMES, que son las pequeñas y medianas empresas, y creo que el nicaragüense también desde ahí tiene un factor importante como quedarse, porque eso le permite hacer sus propios negocios, ser sus propios jefes y poder ir implementando en sus países. Nosotros nicaragüenses somos muy innovadores, somos muy trabajadores y por qué no irse apropiando de hacer pequeños y medianos negocios aquí en su país. Y eso permite, como te digo, que todos los nicaragüenses puedan tener una opción para poder sobrevivir y dar muchas personas también, no solamente venden mercancías, sino que también se producen productos en Nicaragua que se pueden vender fácilmente, y nosotros producimos aquí y consumimos lo propio a precios mucho más módicos que podríamos traer. Guido recordó que con la llegada de extranjeros al país, estos emprendimientos se benefician y contribuyen también al crecimiento del sector turismo. Y ahora con esto de que también pueden venir otros emigrantes de otros países, poder promover eso lo que es el turismo. Están entrando muchos cubanos, sabemos que ahora ellos tienen visado. Y traen dinero y por supuesto también eso permite que nosotros somos innovadores. Creo que hay que ser positivos, somos un país rico con personal, con gente carismática, con gente trabajadora, y que podemos explotar eso. Creo que es importante que nos vayamos apropiando, que impulsemos el turismo, el emprendedurismo. Y también miramos que también es cierto que estamos siempre con el problema del tema sanitario, pero igualmente siempre hay que cuidarnos, llevar todas las medidas biosanitarias necesarias y poder seguir. Creo que los nicaragüenses también tienen derecho, ¿verdad?, a poder pensar y valorar que es más factible, pero sí siempre hay una esperanza en que puedan trabajar desde su patria y promover el turismo y la economía en su patria. Noticias 12, Darlen Tellez.